Agradecimiento, digamos, prácticamente a vos, por permitirme otra vez este año, ¿no? Hablar acá en esta fantástica radio, en Japón hoy, que conecta, ¿no? Es un puente, ¿no? Que conecta Japón con Argentina, ¿no? De verdad, domo arigato demás, muchas gracias. Y bueno, para todos los niques del mundo, ¿no? Bueno, a pesar de los problemas que generó el coronavirus, vamos a seguir luchando, vamos a seguir gamateando y vamos a salir adelante, ¿no? Y un agradecimiento especial también a los niques de corazón, como vos decís, ¿no? Que siempre nos apoyan, siempre están ahí, desde los comienzos, ¿no? Seguramente un argentino argentino, digamos, habrá ayudado a tu abuelo, habrá ayudado a tu papá, nos están ayudando actualmente ahora. Por eso, a toda esa hermosa gente que siempre nos apoya, tiene interés por la cultura japonesa, muchas gracias. 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 Gracias.